Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, 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 cu Cuán grande es 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 Gloria al Señor Gloria al Señor Jesús Demos alabanzas al Señor hermano Gloria al Señor Demos alabanzas al Señor Gloria al Señor Jesús Eso es parte De nuestra celebración De nuestro culto al Señor A Él exaltamos En todo momento Y es importante no perder Esta bonita costumbre Nosotros expresamos Alabanzas al Señor En reconocimiento En agradecimiento Por lo que Él ha hecho Con cada uno de nosotros Aprovechamos la oportunidad Para desear a la Iglesia Del Señor en este año Que hemos comenzado Muchas bendiciones Mucha prosperidad espiritual Material Emocionalmente Que toda la Iglesia Pueda recibir este año De parte del Señor Muchas más bendiciones También le decimos Hermanos Hermano Orbein Su esposa Está en la ciudad de Cali Como ustedes bien lo saben El martes Él tuvo que viajar Y Dios mediante Estará llegando En las horas de la tarde Mandó muchos saludos Y que oremos por Él Para su regreso En esta tarde Ahorita vamos a aprovechar Y vamos a orar Por el pastor Por su siervo Hermano Orbein En este lugar Y por su esposa Y su familia Recordamos hermanos Que durante esta semana Continuaremos normalmente Nuestros servicios Como el año pasado Se han venido efectuando Los martes Este martes Va a haber culto Dirigido por las hermanas Dorcas El Ministerio de Damas Les está invitando Nos está invitando El martes Al primer culto Del año De las hermanas Dorcas El día jueves El culto normalmente De oración De enseñanza Y el día sábado El culto dirigido Por la juventud También Y el próximo domingo Con la ayuda del Señor Entonces A las 8 Y a las 10 De la mañana Tendremos también Servicio Gloria al Señor Bien Yo les voy a hacer Una pregunta A cuántos O cuántos De nosotros No hemos podido salir Por ahí A pasear De vacaciones A ver Levanten la mano Los que no hemos podido Porque tal vez No tenemos el tiempo O no hay el dinero En fin No tenemos para donde coger O porque simplemente Estamos esperando Unos días Para poder salir Hay otros Que ya han salido De paseo Cierto Levanten la mano Los que se han ido A pasear Ya Un poco Gracias Y hay muchos más hermanos Que están en este momento Paseando Pero les voy a proponer Para que podamos comprender Porque yo creo Que Dios esta mañana Nos quiere llevar A un lugar Por la palabra Por la fe En el espíritu Gloria al Señor Dios nos quiere llevar Y trasladar A esos lugares Así que No se ponga triste Porque no pudo salir Esta mañana Nos vamos de paseo ¿Y le parece? Vamos a leer La palabra Del Señor Libro de Hebreos O carta Del escritor A los Hebreos Capítulo 12 Versículo 18 Al 24 Hebreos Capítulo 12 Verso 18 Hasta el verso 24 Vamos a leer Entonces Todos Este pasaje Porque no os habéis Acercado Al monte Que se podía palpar Que ardía en fuego A la oscuridad A las tinieblas Y a la tempestad Sigan ustedes Por favor Porque no podían Soportar Lo que se ordenaba Si aún una bestia Tocar el monte Será apedreada O pasara con dardo Tan terrible Era lo que se veía Que Moisés dijo Estoy Esperando Y temblando Espantado Y temblando Dice Si no que os habéis Acercado Al monte De Sion A la ciudad Del Dios vivo Jerusalén La celestial A la compañía De muchos millares De ángeles A la congregación De los primogénitos Que están inscritos En el cielo A Dios El juez De todos A los espíritus De los justos Hechos perfectos A ver Todos juntos El 24 A Jesús El mediador Del nuevo pacto Y a la sangre Rociada Que habla mejor Que la de Abel Señor Le pedimos tu ayuda En esta mañana Le pedimos la gracia La inspiración La unción Fresca y nueva Para poder exponer Con certeza Tu gloriosa palabra Señor 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 Haya en nuestro corazón Disposición Sensibilidad Podamos ser receptivos A la enseñanza De tu palabra En este día Te rogamos Que continúes Durante este año Señor Edificando Construyendo Dándole crecimiento Y madurez espiritual A tu iglesia A través de la Nutrición De la palabra Te lo pedimos Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Siéntese Por favor hermanos Vamos a hacer un tour Entonces Los voy a invitar A unos lugares Y vamos a hablar De los montes De la Biblia Amén Gloria a Dios Bueno yo veo Que la iglesia Aquí en Belén Central Hemos venido Superando algunas cosas Hemos venido Mejorando Yo soy de los que Considero que Puede ser Que un tiempo Tal vez en nosotros Se haya perdido Esa forma Esa manera De hacerle culto Del Señor Pero creo yo Que la hemos estado Mejorando Y hemos vuelto En nuestra vida El culto Pentecostal Que nos caracteriza Y es importante No dejar Perder esto Es importante Hermanos Aunque Yo a veces Soy muy respetuoso De las congregaciones De los hermanos Que Bueno Simplemente Estamos escuchando Sermón Tras sermón Pero parece Que la palabra No produce Un impacto Profundo En la vida De muchos Porque uno Lo ve Si oyendo La palabra Pero como que No hay algo Que mueva Sus corazones Y puede ser Esa pérdida De sensibilidad Espiritual A la voz De Dios Pero que bueno Esta mañana Y continuar Este año Hermanos Mejorando Y que nuestro Corazón Hermanos Sea esa tierra Propicia Para que la semilla De la palabra De Dios Se siga Sembrando Y siga Produciendo Frutos Frutos Especiales Para el Señor Gloria al Señor Bien Cada monte Cada lugar De estos En la Biblia Representa Hermanos Una Experiencia Espiritual Representa Es tipo Es símbolo De un momento Determinado En nuestra vida Cristiana De alguna Circunstancia Situación Que vivimos Cotidianamente Como cristianos Que somos Estos lugares En la Biblia Son significativos Son simbólicos Y podemos Aplicarlos Esta mañana A nuestra vida De una manera Espiritual Espiritual A través De ellos Entonces Dios Tal vez Nos quiera Mostrar El lugar Donde nos Encontramos Espiritualmente Hablando O tal vez El lugar Donde Vayamos A pasar O transitar Durante Este año Estos próximos Días Cuáles Cuáles lugares Espiritualmente Hablando Todavía No hemos Pasado Y que Necesitamos Pasar Porque Yo continúo Creyendo Que la vida Del cristiano Debe ser Como la luz De la aurora De la aurora Dios Dios Habla todavía Por su palabra Dios nos habla Y estos servicios Deben ser esa parte Donde Nosotros en todo momento Estamos Glorificando al Señor Esa es nuestra parte Esa es la parte Que nosotros Nos ha tocado La mejor de todas Gloria al Señor Aquí en este pasaje Que leímos Al principio Se hace mención De dos lugares De dos Montes Uno de ellos Es Aquel Sinaí Donde según El relato bíblico Para ese momento La gente No podía subir Fue Un monte Donde Dios Solo habló Con Moisés Fue un lugar Donde solamente Moisés Pudo subir A la cumbre A la cúspide Del monte Pero los demás Compatriotas De Moisés Del pueblo De Israel Se quedaron A orillas Abajo del monte No podían subir Porque Simplemente El escritor Dice Que era un monte Que no se podía palpar Que no se podía tocar Para ese tiempo Era un monte Que estaba En ese momento Ardiendo en fuego Era un monte Donde Había oscuridad Habían truenos Había tempestad Era un lugar Donde Sonó la trompeta Sonó la trompeta Estupor Causaba miedo Causaba terror Espanto De tal manera Que el mismo Moisés Dijo Estoy espantado Y temblando Porque lo que se veía Parece ser que no era Muy agradable Era Tenebroso Estar en ese lugar Y por eso Y por eso No es a ese lugar Determinado Espiritualmente Hablando Donde el Señor Nos invita Esta mañana La Biblia Nos dice Que Nos hemos acercado A otro tipo De monte A otro tipo De lugar Y la Biblia Lo describe Al monte De Sion A la compañía De muchos Millares De ángeles Bendito el nombre Del Señor A la congregación De los primogénitos Que están inscritos En los cielos A Dios El juez De todos A los espíritus De los justos Hechos perfectos A Jesús El mediador De un nuevo pacto Gloria al Señor Y a la sangre rociada Que habla mejor Que la de Abel Mire a donde El Señor Nos ha traído Esta mañana Escuchábamos Un bonito Una bonita enseñanza Donde El predicador Decía Dios nos ha escogido Dios nos ha Predestinado Dios nos ha llamado Bendito el Señor No es que usted Y yo quisimos Volvernos cristianos Porque nos nació Porque nos gustó No El Señor En su infinita Gracia y misericordia Nos quiso añadir A su reino Nos quiso poner En su iglesia Y esta mañana Estamos en ese lugar Espiritual ¿Cuántos creemos Que así es? Usted puede estar Allí sentado En esa banca Pero estamos En el reino De los cielos Ahora Usted dirá Hermano Cuando llegue al cielo Heredaré la vida eterna No Usted ya tiene Vida eterna Porque Cristo dijo El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá El Señor Nos ha dado vida eterna Desde ahora Para disfrutarla Estamos En ese lugar espiritual Del reino De los cielos Gloria al nombre Del Señor Por eso le voy a invitar A que nos demos Un paseito A que hagamos Un tour Un recorrido Por esos montes De la Biblia Y en sentido Figurado Como les dije Porque esos lugares Tienen un simbolismo Representan algo Algunos de ellos Simbolizan La eternidad Algunos de ellos Representan Cosas grandes Cosas grandes En el Señor Vamos al primero De ellos Vamos a pasar La siguiente imagen Y vamos a leer En Deuteronomio 11 29 Ayúdenme hermanos Tengan ahí Porque estamos Dando un recorrido Estamos Yo escuchaba Por ahí un programa En una emisora Y me gustaba El tema Que ellos proponían Que decía Paseando por la Biblia No sé si algunos De ustedes Hasta lo escucharon De más que sí Y estamos De alguna manera Cuando venimos A la escuela dominical Estamos Escuchando la palabra En alguno de los cultos Que hacemos Eso es lo que hacemos Hacemos ese recorrido Por las páginas De las sagradas escrituras Tengan la Biblia Ahí abierta Deuteronomio Capítulo 11 Verso 29 Póngamelo ahí Cuando Jehová tu Dios Te haya introducido En la tierra La cual vas Para tomarla Dice Pondrás la bendición Sobre el monte Dígalo Y la maldición Sobre el monte Eval Pongamos la imagen Hermano El monte Jericín Bueno yo me puse A buscar Algunas imágenes De esos lugares De esos lugares Y ahí están Uno de esos dos Ustedes ven los dos Montículos Uno es el monte Jericín Y otro es el monte Eval El monte Jericín se conoce Como el monte De la adoración De la adoración Y el monte De la bendición Pero allí había Otro monte Muy peculiar Muy parecido Al otro Al Jericín Y era el monte Eval Contrario al monte Jericín El monte Eval Es el monte De la maldición Es el monte Donde Los Contemporáneos De ese tiempo Los hombres De ese tiempo Se subían Cuando querían Proferir palabras De maldición Contra alguien O contra un pueblo Recuerdan ustedes Al profeta Balán Si recuerdan Precisamente Un rey Llamado Balak Cuando vio Que los israelitas Venían Para conquistar Su tierra Entonces Él se da cuenta Y llama Al profeta Y le dice Necesito Que me maldigas A esa gente Que viene En ese recorrido Y precisamente Parece ser Que Balaán Se subió Al monte Eval El monte De la maldición Y cuando iba A proferir Maldición Entonces el señor Se le aparece Y le dice Y no puede Maldecir al pueblo Porque Dios le dice Como vas a maldecir A un pueblo Que es bendito Bendito el nombre Del señor Así que Balaán Descendió Del monte Eval Y subió Al monte Jericín Y bendijo Al pueblo De Israel Gloria al nombre Del señor Digamos gloria a Dios Entonces En ese lugar Se impartía Bendición En el monte Jericín Subían al monte Jericín Desde allí Lo hacían Pero cuando alguien Quería impartir Maldición ¿Dónde subían? Al monte Eval Este monte Jericín Fue el lugar De las bendiciones Fue el lugar Donde O que los Samaritanos Escogieron Para adorar A Dios En la conversación Del señor Con la mujer Samaritana Ella le habla Precisamente De este monte En Juan Capítulo 4 Verso 20 Ahí está La relación Que hace la mujer Al señor Y le habla De este lugar Y allí es donde Los samaritanos Con frecuencia Iban a adorar A Dios En ese lugar Los samaritanos Habían tomado La costumbre De ir a ese monte Porque ellos Sabían Que ese monte Era el monte De la adoración Y era el monte De la bendición Bendito el nombre Del señor Pero vamos a ir A otro lugar Yo le invito A que le conozcamos Vamos al monte Hermón Hermano Mira el monte Hermón Me parece hermoso Bonito Cierto Un nevado Coronado Su cima De nieve Todo el tiempo El monte Hermón Es conocido Como el monte Sagrado Tiene unas Características Especiales Como usted Puede notar Ahí en la imagen La cima Está cubierta Siempre Coronada De nieves Perpetuas Siempre Se mantiene Así Y esas nieves Destilan Y descienden Sobre los valles Es tan hermoso El monte Hermón Cubierto De nieves Es un Nevado Tan precioso Es tan bonito Que el salmista Se le ocurrió O más bien Se inspiró En Dios Para componer El salmo 133 Y por eso El salmista Escribe En ese precioso Salmo Mira cuan bueno Y cuan delicioso Es Habitar los hermanos Juntos Y en armonía Cierto Dice la palabra Del Señor Vamos a leerlo Rápidamente Salmo 133 Versículo 2 Pasemos al Versículo 2 133 133 Paso al 132 Versículo 2 Dice Es como el buen Es como el buen Óleo Sobre la cabeza El cual Desciende Sobre la barba La barba De Aarón Y baja Hasta el borde De sus vestiduras Sigue el verso 3 Como el rocío Dermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí Envía quien El Señor Bendición Y vida Eterna Bendito el Señor Bendito el Señor Este lugar Es donde se derrama La unción De Dios Hablando espiritualmente Yo creo hermanos Que nosotros Estamos en el lugar Indicado esta mañana Gloria al Señor Aquí en medio De nosotros No estamos en un monte Físico Espiritualmente hablando Dios nos ha traído A Jericín Donde el derrama De su bendición Pero espiritualmente Hablando también Dios nos ha traído Al monte Hermón Donde desciende La unción De su Espíritu Santo Nos toca Nos llena Y nos hace producir Nuestra vida Gozo Satisfacción Alegría Verdadera Y continua Gloria al Señor Digamos gloria a Dios Pero vámonos Para otro lugar Vámonos Para el monte Moria Ahí está el monte Moria Génesis 22 Verso 2 Este lugar Fue el monte Del sacrificio Recuérdelo Fue el monte Del sacrificio Fue allí Al Moria Donde Abraham Se fue con su hijo Isaac Verdad Si no recuerda El monte Moria Tiene un significado Muy grande Porque fue el lugar Donde Un hombre Llevó a su hijo Para sacrificárselo A Dios Era este monte El monte Del sacrificio Y allí Y allí tenía que subir Abraham Con su hijo Bendito el Señor Vamos teniendo en la mente Bendición Unción del Espíritu Santo Sacrificio Vámonos a un cuarto lugar A un cuarto monte Es el monte De los olivos Pasemos a la otra imagen El monte De los olivos Era el lugar Donde el Señor Acostumbraba Ir a orar A solas El Señor Jesús Humanamente Cuando estuvo En los días De su carne Acostumbró Escoger este lugar El monte De los olivos Es el centro Significa Simboliza Para nosotros El centro De retiro De para la oración Yo creo que nuestra vida Cristian No debe faltar ¿Verdad? La oración Allí en ese monte De los olivos Había un jardín Llamado el jardín De Getsemaní Allí fue donde El Señor Jesús Se fue a orar Dejó a todos abajo Para irse A meter En intimidad Con su Padre Bendito el nombre Del Señor Alabado el nombre Del Señor Ese es el monte De la oración Vamos teniendo en cuenta Todas estas cositas Pero también estaba El monte Carmelo Primera de Reyes Capítulo 18 Verso 19 al 20 Siguiente Ahí está la imagen El monte Carmelo Fue donde Elías El gran profeta De Dios Subió con el pueblo De Israel Los falsos profetas De Baal y de Acera Fue allí donde El Señor Desde el cielo Respondió La oración De su siervo Y lo hizo Con fuego Que consumió El holocausto Las peñas Y lamió Aún el agua Fue allí Donde el profeta Degolló A estos falsos Profetas Que servían A Baal y Acera Este Pudiera O pudiéramos Llamar Pudiéramos decir Es el monte Del juicio De Dios Y del fuego Que purifica Al pueblo Alabado el nombre Del Señor Es el monte Del lugar De la respuesta De Dios La demostración Del poder De Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Hermanos Cuantos aquí De verdad Cuantos de verdad Hemos sentido No solamente Que Dios nos habla Sino que Dios Contesta nuestra oración Cuantos hemos sentido El poder de Dios Manifestado En nuestra vida Bendito el Señor Le parece que estamos En esos lugares Cierto Mire a donde Dios Nos ha traído No estamos En cualquier parte No estamos En cualquier iglesita De garaje Perdónenme la expresión Estamos En la iglesia Del Señor En el monte De Sion Donde hay salvación Hay bendición Hay sacrificio Hay unción Hay poder Hay respuesta Hay oración Alabado el nombre Del Señor Gloria al Señor Pero hay otro monte Y es el monte Precisamente El monte De Sion Por decirlo De alguna manera Yo creo Que este es el monte De los montes Segunda De Samuel Capítulo 5 Versículo 7 Habla del monte Como el monte Santo El monte De Sion Fue allí Donde un día Se llevó El arca De Dios Allí en ese monte Fue donde David Estableció Su fortaleza Allí fue donde Se ubicó A Jerusalén Amén Allí está David En medio De la fortaleza Fue el lugar Donde Dios Escogió Para que Jerusalén La ciudad De Dios La ciudad De David Estuviera En ese lugar Bendito el Señor Monte De los montes Monte De los montes Gloria Al Señor Otro monte Famoso Es el monte Oreb Recuerdan Ustedes Cuando Dios Llamó A Moisés Precisamente Moisés Estaba ahí Cerquita Del monte Oreb Moisés Estaba abajo Pero cuando Vio la visión Cuando Vio la zarza Que ardía En fuego Y no se Apagaba Él quiso Ir hasta Ese lugar Y subió El monte Oreb Fue allí En el monte Oreb Donde Dios A través De la zarza Ardiente Se le manifiesta La palabra De Dios Sale De su boca Y lo llama Y le dice Y le dice Moisés Moisés Quita El calzado De tus pies Porque el lugar Donde estás Parado Es santo Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Señor Gloria Al Señor Pero hay otro Que para nosotros Tiene un significado Creo yo Demasiado Importante No se Si usted Se imagina De cual Quiero hablar El monte De la calavera Si Sabe por qué Es tan especial Este monte El monte De la calavera O monte Golgota Sabe por qué Es tan importante Porque fue allí Donde se operó Se efectuó La redención De esta iglesia Amén Fue en el monte Calvario Que un hombre Llamado Jesús De Nazaret Gloria Al Señor El Hijo De Dios Dios Manifestado En carne Fue ese monte Para ser Crucificado Gloria Al nombre Del Señor Y fue allí En ese monte Donde se efectuó La redención De nuestras almas Hermanos Que maravilloso Es el Señor Precioso Es el Señor Que nos ha acercado A su misma presencia Estamos en este lugar Fue allí Fue allí Donde Lo levantaron A él En el madero De la cruz Y lo clavaron En esa Cuenta cruz Al Señor De gloria Al Señor De gloria Fue donde Él iba a morir Por usted Y por mí Amén Hermanos Amén Hermanos Es el monte De la crucifixión Es el monte De la muerte Es el monte De la sepultura Alabado El nombre Del Señor Alabado El nombre Del Señor Alabado El nombre Del Señor Hermanos Bendito El nombre Del Señor Jesús Nos ha salvado Jesús Nos ha redivido Jesús Nos ha perdonado Con su sangre Preciosa Alabado El nombre Del Señor Gloria El nombre Del Señor Pero hubo Otro monte Famoso Porque Era el monte De la alabanza A cuanto Le gusta Alabar Al Señor Oiga Hasta hay un monte Para alabar A Dios El monte Tabor Salmos 89 Versículo 12 Léalo Ahí El monte Tabor Junto Con el monte Hermón Se había Convertido También En símbolo De la alabanza Cuando Alguien Quería Alabar A Dios Entonces Pensaba En ese Tiempo Los israelitas El pueblo De israel No sé Si todavía Lo hacen Puede ser Que todavía Suban Por tradición Por costumbre Cuando querían Alabarlo Entonces Pensaban En el monte Tabor Como que Era el lugar El epicentro Donde todos Se reunían Se reunían Para alabar Para alabar A Dios Dice El norte Y el sur Tú los creaste El tabor Y el hermón Cantarán En tu nombre Era el lugar Era el lugar De reunión Para la alabanza A Dios Era tan Maravillosa La alabanza En esos lugares Que el salmista Ni siquiera Dice Que es la gente La que sube Al tabor Y al hermón Para alabar Sino que son Los mismos Montes Los que alaban El nombre Y la presencia Del Señor Oye hermano ¿Le parece eso Tremendo? Que aun las cosas Que para nosotros Parecen inanimadas Como la naturaleza Los animales Los árboles Los montes Todas estas cosas Alaban el nombre Del Señor Usted y yo Que tenemos Y fuimos creados A semejanza de Dios A veces nos cuesta Alabarlo a Él Pero que bueno Esta mañana Darle un aplauso De alabanza Desde este monte El monte El lugar De la alabanza De aquí Es donde Dios Quiere que se levante Una verdadera Genuina Alabanza al Señor Gloria al nombre Del Señor Jesús Alabado el nombre Del Señor Jesús Y escúchenme En aquellos Que les gusta Evangelizar ¿A cuánto les gusta Evangelizar A las personas? ¿A cuánto les gusta Hablar de Cristo? Creo que a todos También hay un monte Para los Evangelistas Isaías 49 Es la exhortación A la predicación Del Evangelio Isaías 40 Versículo 9 Y en el capítulo 52 Verso 7 También dice algo Súbete sobre un monte Alto Anunciadora de Sion Levanta fuertemente Tu voz Anunciadora de Jerusalén Levántala No temas Dí a la ciudad De Judá Ve de aquí Al Dios vuestro Inicial Isaías 52 Versículo 7 Otra vez se refiere A los que anuncian O anunciamos Las buenas nuevas De salvación Mire lo que dice Le recuerdo Usted lo sabe Cuán hermosos son Sobre los montes Los pies Del que trae alegres Nuevas Del que anuncia La paz Del que trae Nuevas del bien Del que publica Salvación Del que dice A Sion Tu Dios Reina Alabado El nombre Del Señor Así que Los evangelistas Los que enseñamos La palabra del Señor Normalmente Subimos al monte Amén Así sea que Versí vaya en el taxi Pero está en el monte Predicando el evangelio Así sea que el hermano Está en el trabajo Pero está en el monte Donde se anuncia Al Señor Jesucristo Hermanos Hay que hacer obra De evangelista Hay que estar en ese monte Este año Si que es una oportunidad Bonita Que queremos compartir Que queremos enseñar A las personas Que Jesucristo Nuestro Dios Reina Y todavía sigue salvando Todavía sigue sanando Todavía sigue llenando Con el poder Del Espíritu Santo Gloria al Señor Levante sus manos Y diga Gloria a Dios Yo no creo Que usted tenga que decir Ahorita Nilsson lo decía Aquí no tenemos Que ponerle un cuchillo A nadie detrás Alabia a Dios Eso debe salir Espontáneamente Que no se vuelva Su vida O su culto O mi culto Perdóneme Lo que le voy a decir No se vuelva una misa Escuchar ahí Todo No Hermano Con todo el respeto Lo digo Nosotros no somos La iglesia bautista Nosotros somos La iglesia pentecostal Unida de Colombia Y algo que Caracteriza La iglesia pentecostal Es que hermanos Sienten su corazón Cuando escucha La palabra de Dios Alabar al que vive Por los siglos De los siglos Gloria al Señor Él es glorioso Él es maravilloso Él es poderoso Él merece La alabanza En todo momento No te canses De alabarlo Alábalo 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 Esta mañana Él está aquí Con nosotros A veces Estamos ahí Y podemos Estar haciendo Algo diferente Pensando algo distinto Pero que bueno Meternos en la palabra Del Señor Pero hay otro monte Simboliza la santidad Sacarías 8 3 Y es que era tan importante En el mano En ese tiempo Los montes Para el pueblo judío Que hasta el mismo Diablo Oiga bien Utilizó un día Uno de esos montes Para tentar al Señor Si se acuerda Se lo llevó Un monte Se le conoce Como el monte De la tentación Y observe Como era De importante Esos lugares Que hasta Satanás Se llevó Al Señor Jesús A uno de ellos Porque hermanos Estos lugares En la Biblia Porque son tan importantes Se acuerdan Del monte Hermón Entonces Conocido como El monte sagrado El monte Donde Dios derrama Su unción Su poder Bien Allí fue donde El Señor Con Pedro Con Juan Y con Jacob Subieron Y él se transfiguró Ese es el monte De la transfiguración El monte Hermón Era tan agradable Estar allí En la presencia De Jesús Que no había Ningún deseo De descender Del monte Pedro Juan y Jacob Dijeron Después de ver Ese momento Tan glorioso Porque Jesús Se les transfiguró Y vino La presencia De Jesús Moisés Y Elías Por el otro lado Y entonces Cuando Pedro levanta Su voz Dice Que bueno Señor Estar contigo Aquí Vamos a hacer Tres enramadas Una para Moisés Otra para Elías Y otra para Ti Pero se oyó Una voz del cielo Porque desapareció Elías Y desapareció Moisés Y solamente Quedó Jesús Queriendo decir El Señor Solamente a este Hay que adorarlo Porque Él Es Dios Verdadero Alabado El nombre Del Señor Alabado El nombre Del Señor Gloria El Señor Gloria El Señor Entonces Vamos a mirar Aquí otra Cosita Porque a mí Me llama la atención A veces hermanos Que muchos De nosotros En la iglesia Somos muchos Pero resulta Ser que Muy pocas veces O más bien Pocos son los Que logran Estar En esos lugares Espirituales Porque A mí me llama La atención Que el Señor Subió Al monte De la Transfiguración Con tres No más Y eran doce ¿Y dónde Quedaron Los otros nueve? ¿Sabe Dónde Estaban Los otros nueve? Abajo Peleando Con los Demonios Contra Los demonios Hermanos Yo le quiero Decir que Cuando nosotros Estamos en la Presencia De Dios Cuando nosotros Espiritualmente Hermanos Estamos en Dios Muchas veces No tenemos Que tener Tanta batalla Y pelear Y decir Y enfurear Tanta cosa Y tanta palabra Hermanos Cuando estamos En la presencia De Dios Los demonios Saben y reconocen Que hemos estado Con Jesús Y por eso Los otros apóstoles Que estaban abajo Eran peleando Con un Contra unos demonios Que tenía un muchacho Si lo recuerda Cuando Jesús Descendió del monte Con sus tres discípulos No porque eran Los favoritos Sino que eran Los que más Querían estar Cerca de Cristo Y yo sé Que aquí Habemos algunos Tal vez estamos En el proceso No somos Los más cercanos Pero que bueno Esta mañana Hermanos Procurar Acercarnos Más a Dios Cuando bajaban Yo me imagino A Pedro A Juan Y a Jacobo Llenos Satisfechos Contentos Porque habían Estado Viendo algo Que jamás Hombre Alguno Había visto Jesús Se les transfiguró Y vieron Su gloria Vieron La gloria De Cristo Alabado El nombre Del Señor Cuantos Hemos visto La gloria De Dios Alabado El Señor Y mientras Aquellos Peleando Contra los demonios Que se habían Quedado abajo No podían Expulsar Ese demonio Pero el Señor Jesús Bajó Y simplemente Le dijo Al padre De familia Oró Por el muchacho Y los demonios Salieron Porque hermanos Es importante Estar Continuar En la presencia Del Señor Gloria Al nombre Del Señor Diga Conmigo Gloria A Dios Gloria Al Señor Quiero hacer algo Importante Con ustedes Esta mañana Hacer un ejercicio Medite un momentico Si usted Ha escuchado La palabra Esta mañana Lo voy a invitar A que por unos Segundos Cierre sus ojos Y Piense En cual De esos lugares Espirituales Has estado O estas Cual de esos lugares A cual de esos lugares Has sido Y cual de ellos Te falta por ir Piense un momento Y voy a marcarles Una ruta A ustedes Un mapa Porque No se si alguien De ustedes Me quiera seguir Acompañando Esta mañana Todavía tenemos Unos minutos De tiempo Para seguir Recorriendo Este trayecto Y quiero ver La mano levantada De que quiera ser O continuar Con este Tour Por unos minutos Más Quiero ver la mano Levantada A ver Quien quisiera Porque hermanos Aunque le voy a Advertir Hay algunos Muy difíciles De subir Los que levantaron La mano Están listos Y los que no La levantaron Están listos Bueno yo sé Que también Quieren Entonces pongas En las botas Yo recuerdo Cuando estaba En el pueblito De Arboleda Nos íbamos Para un monte Mi esposa Y yo A visitar Una gente A llevar el evangelio Seis horas de camino Teníamos que poner Las botas Caminando A pie Seis horas de camino Y no es fácil Créame Se agota uno En el camino Porque eso es Una subida pedregosa Hay unos descensos Hay unos abismos De tal manera Que mi esposa Un día se montó En un caballo La montaron En un caballo Y ese caballo La jaloneó Y casi la tira Abajo Dios la guardó No es fácil Porque en el recorrido Hay peligros Hay momentos difíciles Pero yo lo voy a invitar Esta mañana Espiritualmente hablando Póngase las botas Porque nos vamos Para esos lugares Si sabe De lo que le estoy hablando Está preparado Para emprender Este camino Amén Entonces vamos a arrancar De nuevo con el primero Ay hermano Va a repetir No Es que usted todavía No los ha recorrido Tal vez no ha entendido Pero vamos con el primero Porque para mí Este es el más duro De todos Y vamos a empezar Por el más duro Porque si Si logramos cruzar O ya lo cruzamos Los otros van a ser Más sencillos De cruzarlos De subirlos Usted y yo Estamos invitados A ir a este monte Mirenlo ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte Monte ¿Qué hay en ese monte? ¿Qué hay? Crucifixión Muerte Y sepultura Alguien me dice O me dirá Esta mañana Hermano Pero por qué voy Yo voy a ir A ese lugar A ese monte Si el que fue allá Fue Jesús Pero déjeme decirle Porque le estoy hablando De una manera espiritual Que ese monte Gólgota Usted y yo Tenemos que Subirlo Tenemos que Visitarlo Porque la Biblia Dice que los que son De Cristo Han crucificado Su carne Con sus pasiones Y sus deseos Gloria al Señor Yo también tengo Hermanos Esta mañana Que ir a ese monte Cada día Usted y yo Tenemos que ir A ese lugar Cada mañana Tenemos que Presentar Ante Dios Para crucificar Esta carnita Estas pasiones Y deseos Que les gusta Tanto A nosotros Porque somos humanos Por eso Tenemos que ir A darle muerte Cada mañana Tenemos que Crucificarla Tenemos que Doblegar Esas pasiones Y lo podemos hacer Con la ayuda Del Señor Jesucristo Gloria al nombre Del Señor Gloria al nombre Del Señor Aquí comienza El recorrido Subiendo Primero a este monte Y porque lo puse En primer lugar Hermano Porque si usted Y yo Como cristianos No morimos Al yo No renunciamos A esos deseos A esas pasiones Pecaminosas Si usted y yo Hermano No estamos Crucificados Con Cristo No calificamos No pasamos Para ir A los otros lugares Que Dios Nos tiene Preparados Si usted Todavía no ha podido Crucificar Su carne Yo esta mañana Le invito A que le dé Muerte Con la ayuda Del Señor Esta es La prueba De fuego De todo cristiano Por eso Por eso es que Hay muchos Que todavía Dicen No que no soy Capaz Por eso no me Bautizo Porque no me Siento capaz Pero hermano Esto no se trata De sentirnos Capaces Aquí ninguno De nosotros Éramos capaces No éramos Capacitados Simplemente Creímos Que Él Que Él Es poderoso Para levantarnos Y para hacer De nosotros Unas nuevas Criaturas Dígame Aquí el primero Que fue capaz Solito De crucificar El pecado Jamás Ninguno De nosotros Bendito El Señor Pero hubo Un poder Extraordinario Cuando creímos A la palabra El Señor Transformó El corazón Nuestro Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Hermanos Con razón Pablo decía Con Cristo Como dice Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo yo Mas Cristo Vive en mí Y lo que vivo Hoy lo vivo En la fe Del Hijo De Dios Creyendo Que Él está Conmigo Cada día Para ayudarme A superar Las tentaciones La carne El mundo El pecado Bendito El Señor Hermanos Hay que renunciar A nosotros mismos Hay que morir A las pasiones Hay que crucificar La carne Hay que subir Al Calvario Gloria al Señor Es más Antes de ser Crucificado Allí con Cristo El Señor Nos dice Que también Así como Él cargó Su cruz Hasta el monte Usted y yo También tenemos Que cargar La nuestra Si o no Si lo dice La palabra El que quiera Venir en pos De mí Que dice Niegue Si así mismo Primero Tome su cruz Niegue Si así mismo Y Sígame Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Escúcheme hermano Hermana Amigo Amiga Si no ha muerto Al pecado Si no ha subido Al monte De la calavera Le tengo que decir No pasas No calificas En este monte Empieza la vida Cristiana Triunfante Victoriosa Hermanos Cuantos hemos Experimentado Y hemos estado En ese lugar A ver Levante la mano Uno que haya Experimentado Que el Señor Le ha redimido De sus pecados Que ya no es El mismo de antes Que ahora somos Diferentes Quien hizo ese milagro Cristo lo hizo Posible En nosotros Alabado el nombre Del Señor Jesús Te voy a invitar A que pases Que vámonos Vámonos Para el Carmelo El Carmelo Es el monte Donde desciende El fuego Del cielo Digámoslo así Fue el monte En donde el juicio De Dios Cayó sobre el altar Y el sacrificio Fue ese monte El monte Carmelo Donde el Señor Demostró Aunque no necesitaba Demostrarlo Pero quiso hacerlo Demostró Demostró que Él es Dios Él no necesita Demostrarlo Así usted no lo crea Y yo no lo crea Él sigue siendo Dios Así usted no se Quiera arrepentir Él es Dios Desde la eternidad Hasta la eternidad Gloria al nombre El Señor Pero aquí Dios Se manifestó Con fuego Para demostrarle Al pueblo De Israel Que estaban Siendo engañados Porque tuvo Misericordia Del pueblo Y por su siervo Elías Quiso el Señor Mostrarle a ellos Que no hay Dios Como nuestro Dios Allí en ese monte Hablemos Hermanos Con Dios Para que caiga el fuego Del cielo Yo creo que la iglesia Todos los días Necesita El fuego Del Espíritu Santo Que purifique Nuestros corazones Nuestra vida Que quite todo lo malo De nuestra vida Porque aquí En este lugar En este monte Carmelo Dios responde Con fuego Cuanto lo hemos Experimentado Para quitar De nosotros Todo lo malo Toda la escoria Todo lo que nos daña Que descienda el fuego Gloria al Señor Gloria al Señor Cuanto deseamos Yo anhelo ese fuego Yo anhelo hermanos Esa presencia Maravillosa Porque así como El oro Es probado Con el fuego Nosotros también Debemos ser pasados Por el fuego Aquí Dios Nos va a demostrar Que Él nos oye Y que con su fuego Purificará La escoria Y toda suciedad Para que el oro Que está en nuestra vida Se muestre Como tiene que ser 100% puro Porque Él viene Por una iglesia Hermanos Y mancha Sin contaminación Sin arrugas Sin cosa semejante Deja que el fuego De Dios Te purifique Deja que la palabra Que es espíritu Que es vida Te santifique Deja que el fuego Hermano Descienda sobre tu vida Déjalo Permítele a Dios Que haga esa obra Gloria al Señor Señor Jesús Pero nos vamos Para el monte De los olivos Rápidamente Amén Allí es donde Jesús oraba Y donde David Le dice que su sudor Era como grande Gota de sangre Que caían Sobre la tierra Era tal La angustia Era tal El quebrantamiento Y la humillación De Jesús Que vino Un ángel Del cielo Para reconfortarlo Para fortalecerlo Para consolarlo Este es el monte Donde Jesús Se humilló Donde Jesús Se quebrantó Bendito el Señor Hermano Y en la vida Del cristiano En el corazón Del cristiano Debe existir Humillación Ante Dios Debe existir Quebrantamiento Ante Dios Hermano Nuestras lágrimas Tienen que comenzar De nuevo A brotar De nuestros ojos No es justo Que un culto De estos Lo celebremos Donde no hay Lágrimas Donde no hay Humillación Donde no hay Quebrantamiento Tenemos que volver Al quebrantamiento Tenemos que meternos Al jardín De Getsemaní Donde estuvo Cristo Allí derramando Su alma Estos cultos Hermanos Donde las lágrimas No fluyen Hay que decirle Al Señor Que cambie Esa resequedad Que coloque Nuestro corazón Pasión por Él Para que volvamos A sentir el deseo De humillarnos En su presencia Porque cuando nos Humillamos Y somos quebrantados Vamos a sentir La fortaleza Que viene de lo alto Vamos a sentir El consuelo Oh bendito El nombre del Señor Hay que ir al monte De los olivos Esta mañana Yo no sé cuántos Aquí necesitamos Humillarnos Quebrantarnos O arrepentirnos Tal vez Pero hay que estar allí Si queremos Que Dios nos ayude Y nos siga bendiciendo Porque es el lugar Porque es el lugar Del quebrantamiento Monte Moria Lugar del sacrificio Donde Dios le dijo Abraham Toma tu hijo Y me lo llevas Al monte Y me lo sacrificas Sacrificame Dijo el Señor Abraham Lo que más amas Yo le pregunto A usted hermano Joven Jovencita Adulto Anciano amigo Que es lo que usted Más ama esta mañana Puede ser que el Señor No sea el que ocupe El primer lugar En tu corazón Puede ser que el Señor Este de segundo De tercero De cuarto Pero Dios le dice Abraham Si tú dices Que me crees Si tú dices Que me amas Entonces ven Tráeme Lo que más amas Tu hijo El que yo te di En tu vez Estémelo Al monte Moria Y sacrificamelo Bendito el nombre Del Señor Bendito el nombre Del Señor Y Abraham Le demostró a Dios Que lo que él más amaba No era su hijo Era el Dios del cielo Y de la tierra Enalbardó sus asnos Se fue con sus criados Montó a su muchacho Llevó el cuchillo La leña Y cuando comenzó El recorrido Hacia el monte Moria Le dijo a su siervo Ustedes Espérenme aquí Yo iré Adoraré en el monte Y volveré a vosotros Porque él sabía Que Dios Es poderoso Para volver Si es posible A través de la muerte A su hijo Alguien lo quiere Aplaudir esta mañana ¿Qué es lo que más amas Hermano? Dios te está pidiendo Que se lo sacrifiques No sé si hay algo En el mundo Que estás amando Más que a Dios Si es una pasión Si es un hijo Si es tu familia Pero el Señor Pero el Señor Te está pidiendo Esta mañana Sacrificamelo Entrégamelo a mí Alabado el nombre Del Señor Alabado el nombre Del Señor Es posible Que aquí hayan Cristianos Que todavía No han subido A ese lugar Porque usted dirá Hermano Es que es muy duro Es difícil Porque es el monte De la prueba Es el monte Del dolor Es el monte Del sacrificio Hermano Yo no soy capaz Pero hermano Si Dios te dice Que se lo entregues Es porque Él tiene algo mejor Para ti Esta mañana Alabado el nombre Del Señor Algunos creen Que Que el Señor Le está pidiendo Su vida Es para Amargarles la vida Si no me convierto Te vas Te llevo Te vas para el infierno Dicen No Señor Dios quiere Demostrarte Que hay algo Más grande Que Él te quiere Ofrecer Lo que tienes En este mundo No es comparable Con lo que Cristo tiene Con su iglesia Alabanzas a Dios Es el lugar Donde el cristiano Se le ofrece A Dios Cuantos nos hemos Ofrecido a Dios Cuantos nos hemos Sacrificado Para Dios Hermano Hay que poner La carne Allí en el asadón Y si tú No subes A ese monte Y no has subido Tal vez No es Tu camino No va a ser No es el mejor Cuantos nos vamos Para el monte A ver A ver Vámonos Para el monte A ver El monte De Dios Donde Dios Llamó A Moisés El monte Del llamamiento El monte El monte Del servicio Y allí Hermanos Hay una Cersa ardiente Donde Dios Llamó A Moisés Y le dijo Ven acá Porque me vas A ser Instrumento Útil Amén Pero antes Pero antes De ir O antes De seguir Aquí conmigo Te tienes Que quitar El calzado Primero Oh bendito El Señor Ese es el lugar Del llamamiento Este es el lugar Del servicio A Dios 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 nos ha estado Hermano Llamando Desde mucho Tiempo Atrás No solo Para salvarnos Sino para que Le sirvamos Amén Hermanos Usted y yo Tenemos que estar allí Yo no sé Si usted Esta mañana Está en ese lugar O no está En ese lugar Yo no sé Si usted Nunca lo ha pisado Escúcheme Los que quieren Recibir El Espíritu Santo Los que quieren Recibir La unción De Dios Hermano Necesitamos Necesitamos Subir a ese lugar Bendito el Señor El monte Hermón Si tú quieres Recibir La unción Del Espíritu Santo Debes subir A este lugar Donde hay Nieves perpetuas El monte Hermón Donde hay Nieves Coronando La cima Donde destilan Por sus faldas La nieve Como desciende La unción De Dios Esta es la mejor Oportunidad Hermanos Hermanas Esta es la mejor Oportunidad Tú que deseas El Espíritu Santo Lo anhelas Lo has pedido Acércate a Dios Esta mañana Aquí está el monte Espiritualmente Hablando Donde Dios Te quiere llenar Con la unción De su Espíritu Santo Porque en este lugar Hermanos Está Gloria al Señor Está el Señor Está el Espíritu Santo Esperando por nosotros Si te sientes vacío Si te hace falta La presencia De Dios En tu vida Entonces Yo te invito Esta mañana A que escales El Hermón Gloria al Señor Oh bendito el Señor El monte Jericín Si hace rato No adoras a Dios Como se debe adorar Es porque no has subido A este lugar Es porque te has Bajado de este lugar O si no No lo sabes adorar Como se debe Porque nunca Lo has subido El monte De la adoración Y de la bendición El monte Donde aquella mujer Dijo Nuestros padres Cuando vienen a adorar Suben a este monte Subían a este monte Y allí Es donde nosotros Debemos adorar Pues yo quiero decirle En esta mañana Iglesia Que aquí todos Tenemos que subirnos Al Jericín Y aquí Todos debemos adorar A Dios En espíritu Y en verdad Amén Pero el monte De Sion Si tú no has subido No eres Si todavía Piensas Duda de tu salvación Debes Mirar lo que pasó A Juan Según Apocalipsis 21 10 Dice Me llevó el espíritu A un monte Grande Y alto Y me mostró La gran ciudad Santa de Jerusalén Juan en el espíritu Subió al monte Alto y grande Era el monte Donde uno visualiza Lo que se le espera A los hijos de Dios Es posible hermano Que todavía tú no comprendas Para donde van Los hijos de Dios Es posible Que tú estés dudando De tu salvación Esta mañana Y no entiendas Que el Señor Te ha salvado Bendito el Señor Pero si tú subes Esta mañana Donde Juan Por el espíritu Dios lo llevó Entonces desde allí Vas a contemplar Todo lo que Dios Te ha dado Este es el monte De la salvación Si tú no subes Al monte ¿Sabe dónde Te vas a quedar? Te vas a quedar Abajo ¿Y qué pasa Abajo? ¿Qué pasa Abajo Donde están Todos los Que no suben? ¿Qué pasa Abajo Donde están Los que Tienen una vida Común y corriente Que tienen una vida Que no agrada Del todo al Señor Alrededor de la gente Que no conoce Al Señor todavía Pero arriba Arriba Hermanos Podemos contemplar Las cosas Del Señor Arriba podemos Contemplar su gloria Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Yo te invito A que no te quedes Abajo esta mañana Yo te invito A que vengas Conmigo hermano Y subamos A la casa de Dios Alabanzas al Señor Allí nos alegraremos Allí haremos Banquete Para el Señor Allí celebraremos Fiesta en la presencia De Dios Hay muchas cosas Lindas de Dios Allí Pero hermanos Esta mañana Hay que subir A la presencia De Dios Hay que subir Al monte de Dios Hay que subir A esos lugares Espirituales Hermanos No sé si aquí Hay alguien Ahora Que quiera morir Al pecado Que quiera morir A sus pasiones Que quiera morir Y renunciar A su propia vida Yo no sé si aquí Hay alguien Que quiera ir Al Golgota Esta mañana ¿Por qué no? Decirle al Señor Señor Hoy me crucifico Contigo Hoy coloco Y muero A mis deseos Y pecados Hoy mi carne Y mis pasiones Yo las declaro Crucificadas Contigo Señor Puede ser Que aquí haya Alguien Que quiera creerle A la palabra Que aunque sienta Que no es capaz Aquí hay uno Que si puede hacerlo Por ti Solamente Él te dice Cree Que yo lo hago Por ti Gloria El nombre Del Señor Jesús Si a ti Te está dominando Las pasiones Si te domina La carne Si la carne Te está llevando A hacer cosas malas Es porque No has subido Al Golgota Hoy tienes que Comenzar ese camino Por acá Vamos a colocarnos En nuestros pies Yo no sé Si alguien Necesite Que el Señor Le purifique Que el Señor Mande el fuego De Su espíritu Para santificarle Yo no sé Si esta mañana Tú necesites Que el Señor Queme la escoria Que hay en tu corazón Hermano Que bueno Ser sinceros Con Dios No sé si haya Alguien aquí Un amigo Un hermano Que necesite Que Dios Le limpia El corazón Que le limpia La mente Que le limpia Sus pensamientos Porque sabes Que son cosas malas Que hay en ti Yo te quiero Invitar esta mañana Que subas Al monte Carmelo Y le pidas A Dios Que haga descender Fuego Que purifique Que quite La suciedad Aquí está Estos lugares Espirituales Pero hay que Subirlos Hermano Porque no vienes Al monte De los olivos Porque no vienes Y te humillas Y te quebrantas Dile Señor Ya no te quiero hacer Esos cultos secos Esos cultos Sin pasión Esos cultos Sin deseos Sin anhelo Sin ámpore Quiero hacerte Y ofrecerte Un mejor culto Quiero celebrarte Un mejor servicio Señor Que mi corazón Pueda fluir Señor Gloria a Dios Aquí está ese lugar Hermano Que tú necesitas ¿Cuál de ellos No has subido? ¿Cuál de ellos Necesitas subir hoy? Tal vez hace día Estás esperando Que Dios Te haga un milagro Pero no te has Quebrantado Dios no te ha Visto subir Y queremos Que así de sencillas Las cosas sucedan No hermano Dios Necesita Sacrificio tuyo Abraham subió Con su hijo Con lo que más amaba Se lo ofreció a Dios De pronto Tú has reservado Algo para ti Pero aquí está El monte Mori Espiritualmente hablando De pronto Tú has reservado Algo Que parece valioso Para ti Pero Dios te dice Colócalo a mis pies Sacrificamelo Porque hay cosas Hay cosas Que no se las has Ofrecido al Señor Pero el Señor Te llama y te dice Ven Ven al monte De la prueba Ofréceme lo que más amas ¿Qué tienes? Que no me has ofrecido Óyeme Tú que todavía Estás abajo Dios te está llamando A que subas Sube por la fe Sube por la fe Yo quiero invitar A alguien esta mañana Que venga aquí adelante Conmigo Ofrécele algo a Dios Vamos a convertir Este lugar En el monte De la alabanza Vamos a convertir Este lugar Vamos a subir A ese lugar Donde se alaba Y se glorifica Su nombre Vamos a convertir Este lugar En un lugar De sacrificio En un lugar De renuncia En un lugar De muerte Tal vez Para otros Pero aquí Se va a levantar Algo bueno Aquí Dios Nos va a bendecir Aquí Dios Nos va a llenar Aquí Dios Se va a agradar De lo que estamos haciendo Alguien que lo haya entendido Alguien que lo haya creído Venga adelante Venga un momento Venga Terminemos este culto Alabando Y celebrando a Dios Que comiencen a fluir De tus ojos Las lágrimas El quebranto La humillación Digámosle al Señor Adorémoslo Adorémoslo Dile algo Aquí estoy Señor Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Vengo a ponerlo A tus pies Vengo a entregarte Mi vida De pronto hay un amigo Que ha venido Al culto esta mañana Sin saber Sin conocer Muchas cosas Pero tal vez Tú quieras pasar Aquí adelante Un momento Para que oremos por ti O tú Que has pensado Durante este mes De diciembre Quise hacerlo Pero no pude Seguí en lo mismo En mi pecado En mis cosas No importa Esta mañana Dios puede hacer un milagro Así como lo hizo Con cada uno de nosotros Dios lo puede hacer contigo Solamente creo esta mañana Levanta tus manos Iglesia Levanta tus manos Y por la fe Transita Transita Ese lugar Espiritualmente Hablando Donde quieres estar Donde necesitas estar Dile Señor Alábalo 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 Iglesia del Señor Alabémoslo Alabémoslo a Él Alabémoslo a Él Alabémoslo a Él Bendigamos su nombre Acerquémonos a Él Plena certeza de fe Creamos que Él está aquí Creamos que Su palabra Ha llegado a lo profundo De nuestro corazón Alabado Rendido 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 Estoy ante Ti Yo quiero ponerme En tus manos Señor Mis manos Levanto En adoración En adoración Que tu corazón Yo quiero rendirme En tus manos Señor Rendido Rendido Estoy ante Ti Yo quiero ponerme En tus manos Señor Mis manos Levanto En adoración que tu corazón Te